En este momento, ponemos el corazón en el pueblo. RadioRepublica.do presenta La Encuesta La Encuesta Saludos amigos de RadioRepublica TV, La Voz de un Pueblo. Nos encontramos en el sector Capotillo con el segmento La Encuesta Presidencial. Vamos a ver en el día de hoy qué opinan los residentes de este sector, cuáles son sus preferencias electorales en este momento para el 2024 a nivel presidencial. Acompáñennos. Buen provecho. Gracias. Para las elecciones del 2024, candidato presidencial, ¿en quién usted está pensando? Bueno hermano, yo lo voy a decir. Yo pienso a la verdadera real. ¿Aquí viene el jornal? ¿Aquí viene el jornal? ¿Aquí viene el jornal? Si viene el juez de los pantalones, si viene el juez de los pantalones, ¿sabes que no va a llevar el león? ¿De acuerdo? Que lo escuche ya. Bien. ¿Y el amigo? No, yo no soy político. Perfecto. Esa noticia. Señor. La boneta. Vámonos aquí con el caballero para las elecciones del 2024. ¿En qué candidato presidencial está pensando? Olvido a Vinader. Yo soy el mejor gobierno que Olvido a Vinader en este país. Nunca miro ahora. Ahora mismo. Muchas gracias. Gracias. La mujer es difícil. Una encuesta breve. Para el 2024, a nivel presidencial, ¿en quién está pensando? Luis, Leonel, Abel, Guillermo Moreno, Yadira Marte. Dime a mí, pregúntame a mí. Voy para allá. Voy para allá. De ahí abajo, desde ahí. Ella lo está pensando. Ya lo está pensando. Vámonos con ella. Vamos allá. Vamos a subir allá. Dime a mí, dime a mí. Vamos a subir a preguntar. Mientras la vecina lo piensa, la otra vecina ya está decidida. ¿Con quién se va? Yo me voy con Yadira. Con Yadira Marte. Porque es la mejor opción que hay hoy en día. Ya que, lamentablemente, la corrección que hay, el desatado de dinero que hay, lamentablemente, nos está volviendo a piso. Hoy en día, mira, a mí se me fue alba ahora. Busca, ponte llenar el gas, María, porque no te ponte llenar el gas. No, no, no. Yo tenía la panidita antes de comenzar la pandemia, ¿verdad? Y me la quitaron. Y lamentablemente, no tenía ni con... No tenía ni con... No tenía ni con mal los medicamentos, no tenía ni con la COVID. Bueno, los programas del gobierno están como lentos, ¿verdad? Gracias. Lento no, lentísimo. Lento y p... No, no es foto, es video. Gracias. Y por aquí, ¿qué dicen? Para el 24, candidato presidencial, ¿en quién estás pensando? En ninguno, pues con ninguno ganó nada. Ninguno. Bien. Y el comandante. Para el 24, candidato presidencial. Luis Abinader. y aquí el caballero declarado Abinader con Luis Sigue gracias vamos a preguntarle a él a ver que dice para el 24 candidato presidencial las elecciones del próximo año todavía todavía perfecto y el amigo no, usted amigo mío nos conocemos de hace mucho para el 24 ¿en quién está pensando? Luis Abinader ay Dios mío hasta que Colón Baje el Deo gracias ¿a dónde vamos? ah, pero que está una calle para el 24 candidato presidencial ¿en quién está pensando? bueno, por ahora no estoy pensando en ninguno todavía ninguno no, todavía ninguno perfecto, muchas gracias ok salgo el sistema de agua el sistema de agua por aquí tiene que tomar fílmica de todo eso hola, una pregunta para la encuesta para el 2024 ¿en qué candidato presidencial está pensando? ¿en qué candidato presidencial está pensando? ¿en qué candidato presidencial está pensando? todavía nada ¿en qué candidato presidencial está pensando? ¿en qué candidato presidencial está pensando? no, es que... aunque entra a la casa no, es que... ¿está buena? saludos hello ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás en la puerta? ¿qué te permite la gente estar en la puerta? ¿a dónde está? ¿a dónde está? sí, que nos va a gustar, apeteceme la cara me da bien saludos vamos a salir donde haya gente activo una pregunta para una encuesta líder no, está bien perfecto ajá ajá ah, mírala aquí, la encontramos no, no no... esa es la mano ¿por qué estará este teléfono? cambiar tu presidencial para el 2024 para ti, ven ¿a qué esperar en youtube? no, no, nadie jajajaja Para el 24, candidato presidencial. Yo no voy a hablar, no me gusta hablar. El comandante. Para el 24, candidato presidencial. Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo no tengo por lo menos 24 como presidente. Luis, Abel, Leonel, Yadira Marte, Ramfistrujillo, Guillermo Moreno. Luis, Abinabel. Sigue con Luis. Luis, Luis. Muchas gracias. Sí, señor. Buen día. Igualmente. ¿La señora? ¿Una pregunta? No. No lo vota. No vota. Ok. ¿Cuánto vale? Yo creo que lo vale 4,5. ¿Y aquí qué dicen? Ya usted. Claro, pero a ella no. No. Vámonos con la señora. Buenos días. A mujeres no les gusta que la graben así. Y el don. Para el 24, candidato presidencial. A mí no me gustaba, no me gustaba. Fuera, gracias. A la vayan bien. Gracias a mí. Y por aquí, el don. Arrancó. Arrancó. Hola. La encuesta para el 24, candidato presidencial. Para ti. Abinader. Luis Abinader. Sí. ¿Y usted? Luis Abinader. Luis Abinader. Claro. ¿Y el comando? Luis Abinader. ¿Y el amigo? No. Para el 24, ¿con quién? Yo, con el mercado. Con el mercado, que es el que le da su comida. Bien. Los menores, brillando. La juventud, la juventud. Para el 24, ¿con quién? Luis Abel, Yadira, Ramfi Trujillo, Guillermo Moreno, Abel Martínez. Él te pregunta a ti, ¿con quién es que se va? Con la Margarita. ¿Y quién es un toque? ¿Quién es un toque? ¿Quién es un toque? ¿Quién es un toque? Abel Martínez, Luis Abinader, Yadira Martí. ¿No lo conoce a ninguno? La van conozco a Luis, porque es presidente. Ah, ok. ¿Y tú crees que tú votarás por alguno de ellos? No, por ninguno. Excelente. Gracias. ¿Y el caballero allá? ¿Y el caballero qué dice? No dice nada. Perfecto. ¿En el 24, con quién? Todavía. ¿Y la señora qué dijo? ¿Sigue con Abinader? Claro. Gracias. Claro, que la pensiones. También, que también. La señora, breve, para el 24, candidato presidencial. Jehová. ¿Y el don? Para el 24, ¿con quién te va? No. Perfecto. Es el letrero. ¡Woo! ¡Ay, coño! Vamos al colmado, a ver. Estamos en el colmado. En el colmado, vamos a ver. A él, a él. No, vamos a empezar en orden. En el 24. ¿Con quién? Candidato presidencial. Con Abinader. Luis. A Abinader. No, pero no porque lo diga a él. Ahí está Abel, está Ramfrey Trujillo, está Yadira Marte, está Leonel. ¿Y usted con quién se va? Con Abinader. Con Luis. ¿Y usted? Usted no es de aquí. Abinader. Luis Abinader. 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 Pero aprieta, aprieta. Abinader, cuatro años más. Leonel no tiene palabras para dar a este pueblo otra vez porque duró dos y no hizo nada. Ay, ay, ay. Apunta. Abinader, cuatro años más. Sí, pero déjelo que él se exprese. Déjelo que él se exprese. Eso no hay que hablarlo. Aquí no queremos peleadistas. El peleadista puede arrancar para allá, para Jimanín. Y quedarse en Jimanín. No hay candidato. Aquí no hay candidato para Luis. Se puede cuidar. Se puede cuidar todo. Esa calle como que va bajando por ahí. Vamos, vamos para allá. Vámonos con la amiga, a ver qué dice ella. Antes de que entre para la casa. Huyó. La señora es valiente, ella no va a huir. Para el 24, candidato presidencial. ¿Cuál? Luis Abinader, Abel Martínez, Leonel Fernández, Yadira Marte, Ramfi Trujillo, Guillermo Moreno. ¿Quién me falta? ¿Con quién se va? ¿Lo está pensando todavía? Lo está pensando todavía. Seguimos. Estamos en el sector de Capotillo, calle 8. A ver, a ver, a ver, por aquí, la encuesta presidencial. Buenos días a todos. Buenos días. La encuesta presidencial. Vamos a participar. ¿En qué candidato presidencial está pensando para el 24? Luis, Abel, Leonel, Guillermo Moreno, Yadira Marte, Ramfi Trujillo. ¿Con quién se va? Leonel. Leonel Fernández. ¿Los tres? Sí. Tres votos para Leonel. Muchas gracias. Sí. ¿Y el caballero? Para el 24, candidato presidencial. Yo recuerdo que los maten a todos. Que los maten a todos. Dice él. ¿Por allá? Radio República TV. Usted tiene la razón. ¿Y en el 24, con quién se va? Ay, no, con ninguno. ¿Con ninguno? Perfecto. ¿Y por aquí? ¿En el 24, con quién? La encuesta presidencial. ¿Y en el 24, candidato presidencial? No. Dijo que no. Perfecto. Buenos días. Para el 24, candidato presidencial. Neutro por ninguno. Neutro por ninguno. Excelente, gracias. ¿Y el comando aquí, que está trabajando? Para el 24, candidato presidencial. No tiene todavía. No tiene todavía. Lo está pensando. Muchas gracias. Y por aquí, ¿qué dicen? Para el 24, candidato presidencial. ¿En quién está pensando? Yo. El Leonel Fernández. Leonel Fernández, fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo. ¿Y usted? Fuerza del pueblo. Fuerza del pueblo. No tiene cédula. ¿Y usted? Yo por ninguno. Ninguno. Así mismo. Por mi, por no. ¿Y el caballero allá? Ninguno, mi hermano. Ninguno también. Bien, perfecto. Muchas gracias. ¿Quién me falta? La señora acá. Luis Abinader. Y la joven aquí, buen provecho. Candidato presidencial por el 24. Yo, dice ella. Vamos a votar por ella. Luis Abinader. Que los peleadistas roban. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Ahí están los desagües. A nombre de Carolina y su desastre. ¿Oye, te hablo con nosotros allí? No. 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 La encuesta presidencial para el 24. ¿En quién está pensando? Leonel. Leonel Fernández. Perfecto, gracias. Su amor. ¿Y el amigo? Para el 24. ¿Con quién te va? Candidato presidencial. Yo no voto. ¿Usted no vota? Ok. Perfecto. Yo voto por Peña Gómez. Por Peña Gómez. Uy. Ay, Dios mío. Hace tiempo que eso pasó a la historia. ¿Qué? Activo, comando. Activo. ¿Y el amigo allá? ¿Y el amigo allá? En el 24. ¿Candidato presidencial para ti? No tengo candidato presidencial. ¿Todavía? Pues yo entiendo que va a ganar de nuevo. Puedo hacer que vote por el PRL. Ok. Gracias. Gracias. La juventud para el 24. Candidato presidencial. No, no sé cuál es el etán, pero luego vota. Bueno, vamos a decirte. Está Luis. Está Abel. Abel Martínez, PLD. Está Leonel Fernández. Está Yadira Marte como nueva opción. Con Leonel. Gracias. ¿Tú no quisiste que bajemos? ¿Y el amigo acá? Llegame. La encuesta presidencial para el 24. ¿En quién estás pensando? Cuatro años más. ¿Quién te cree que pega? El que está. La vina de... ¿Entonces te va a votar por el que está? Porque los otros van a votar. ¿O es su percepción personal? No, porque me gusta. Le gusta. Simpatiza. Perfecto. Muchas gracias. Cuatro más. Y el caballero allá abajo. Cuatro más. Cuatro más. Gracias. Muy próximo. Jajaja. ¿Y la amiga? ¿Qué dice? La juventud. Al 24. Luis. Abel. Leonel. Luis, Luis. Yo te hizo la seña. Ah, te hizo la seña. ¿Y la amiga? Leonel. Leonel, dice ella. Hay que sacárselo de ahí. Jajajaja. Bueno, nos seguimos. Allá. Y el amigo, ¿no le preguntamos? Vamos a preguntarle al pan aquí. ¿La encuesta presidencial? ¿Y yo grabando? Sí. No. Perfecto. Seguimos acá. Vamos a preguntarle al amigo, entonces. ¿La encuesta presidencial? No. Adelante. ¿Y el amigo, qué dice? Con frío. Para el 24. ¿Con quién te va? Yo. Con Marianela. Marianela. Segura. Buenas. Con el permiso. Estamos haciendo la encuesta presidencial. No, negativo. Gracias. Hola, permiso. Estamos haciendo la encuesta presidencial. ¿Puede participar? Buenos días. Hola. Para las elecciones del 24. ¿Qué candidato tienes en mente? A nivel presidencial. Leonel Fernández. Leonel Fernández. Muchas gracias. Gracias a usted. A mí es que no me gustó fue Leonel. Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez, Guillermo Moreno. ¿Con quién te va? Con Fernández. Leonel. Fuerza del pueblo. Muchas gracias. La señora me va a decir con quién. Para el 24. Candidato presidencial. No. Yo no en broma con eso. Que es que cuando están ahí, cuando quieren conocen a uno y cuando llegan no conocen a nadie. Todos son así. Ya yo estoy cansado de bregar con eso. Que mire, una vez me llegó un nombramiento. Pero él no me ha dicho nada. Un hombre me llegó un nombramiento de la misma presidencia en era de Balaguer. Cuando hoy lo llevo al mocoso, pues ya hay una plaza vacante de tonta, lo dejo allá votado. No me dijeron que tenía que ir a Salón Pública primero. Ay, Dios mío. Ya usted sabe. Gracias. Y la amiga, ¿qué dice? Para el 24, ¿con quién te va? No te vas. Y el comando, ¿qué dice? Para las elecciones del 24, ¿con quién te vas? No estás en eso. ¿Y el amigo, está? Claro, venga. Oiga, cuatro más. Ah, pues ya, no hay ni que preguntarte. Cuatro más. Cuatro más, ¿y el amigo? Cuatro más y después hablamos. No dice nada. Él lo está pensando, él lo está analizando. Y la señora, ¿qué me dice? Para el 24, candidato presidencial. Cuatro más. Cuatro más, pero no porque él lo dijo. No, yo lo digo. ¿Usted está de acuerdo? Excelente. Venga, para acá, venga, que el pueblo no está aquí. Mira, dice, no, para acá no. Seguimos. ¿Y aquí adentro? ¿Se puede? ¿Se puede? El día de mi mamá y después hablamos. ¿Cómo que vende? Son cuatro. Son cuatro. Son cuatro. Cuatro más, cuatro más. Y un de aquí y seis. Perfecto. Caballero. La fuerza del pueblo. Leónel Fernández. Y la amiga. Leónel, Luis, Yadira Marte, Raffi Trujillo. La fuerza del pueblo. Lo aprovecho. Hola. Midón. Para el 24, candidato presidencial para usted. Luis, Abel, Leónel, Guillermo Moreno, Raffi Trujillo, Yadira Marte. ¿Con quién? Yo voy con Luis. Sigue con Luis. Sí. Muchas gracias. Y el amigo. Espérate, espérate. Ve acá, ve acá, ve acá. Tú sabes, espérate, enfócame. Enfócalo a él. Sí. Entonces tú sabes cómo está. Ponlo de frente, para que él salga. Tú sabes cómo está él. Vote aquí. Es difícil. Que nosotros los pobres estamos pasando hambre, pasando trabajo. Y usted dice que va por Luis otra vez de nuevo. Vaya para allá abajo para que usted vea. Por ahí abajo se entra. ¿Y qué hay por ahí? Si usted apoya a Luis, usted es responsable. Sí, yo apoyo a Luis. Yo apoyo a Luis. Yo no estoy pasando trabajo. Yo no estoy pasando trabajo. Yo llevo comida a mi casa. Seguimos, seguimos. No, yo no estoy pasando trabajo. No, no. Sigue, sigue, sigue. Yo no estoy pasando trabajo. Vamos para acá. Por aquí. Hola. Bien. Buen día. Con el permiso. Estamos haciendo la encuesta presidencial para el 24. ¿En qué candidato presidencial está pensando? Luis, Leónel, Abel. El mismo que está. Y allá arriba. El mismo que está. El mismo que está. Que se quede. Y el joven. Leónel. Ocho años. Ocho años más. Radio República TV. Búscalo en YouTube. Y hay que escribir un video. Radio República TV. Búscalo todo ahí. Hola. ¿Te vota? Yo. Excelente. Haciendo burbujitas. Haciendo burbujitas. Sí, pero ya tú dijiste. Mariana. La doña. A grabar. No, no, a grabar no. ¿Por qué te vamos a votar? No, no. Si usted no quiere, me te rompa esta cosa. No, no. En el 24. Es sencillo. En el 24. ¿Con quién? Leonel, Abel, Luis, Guillermo Moreno, Yadira. Tengo que pedir permiso primero. ¿Sabes por qué? Ok. Yo no sé si llegó el 24. Yo tengo 105 de año. Ah, pero dígalo desde ahora. Para que quede grabado. Sí, entonces. Pues si yo no puedo votar. Leonel. Es que va. Ella no quiere opinar. Gracias. Yo no sé por el 24. Amiga, es sencillo. No. No. Está bien. No hay problema. Seguimos. Gracias. Pam, pam, pam. Pum, 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 pum. Hola. La juventud. ¿Usted vota? No, no. ¿Todavía? La encuesta presidencial para el 24. Sin cámara, yo hago cualquier cosa. No, no. Tiene que ser con cámara. ¿Por qué entonces? La encuesta. No. No. ¿Seguimos? ¿Hay más gente para abajo? ¿Tú estás grabando? Sí. Toda esa toma. La manguera, por gravedad, la lleva fácil para bajar. Vamos a ver para subir. No, 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 no. Buen día, buen provecho. Buen tiempo. Ah, que le aproveche, señor. La encuesta presidencial la estamos haciendo en el 24. ¿Con quién usted se va? Luis, Leonel, Abel, Guillermo Moreno, Ramfistrujillo, Yadira Marte. ¿Con quién? Oh, pero vengo acá. Vamos a irnos por un... ¿Puedo hacer el barrio con Santiago? ¿Santiago? ¿Qué es Santiago usted? No, yo soy Miguel. Ah, ok. ¿Pero quién es Santiago entonces? ¿Cómo se llama que va, presidente? El caballero ya va de Santiago. Ok, ok. ¿Y usted se refiere al actual alcalde de Santiago, que es Abel Martínez, el candidato del PLD? Yo estoy hablando de Santiago. Perfecto. No hay otro ahí, no importa. Ok. Ok, excelente. Con ese que usted se va. Gracias. Perfecto. Seguimos teniendo la misma... La misma perspectiva en diferentes sectores. La gente no sabe quién es Abel Martínez. Ah, vámonos con ella entonces. Para el 24, candidato presidencial. Para el 24, ¿candidato? El candidato para el 24. ¿Por quién tú vas a votar? ¿O piensas votar? Por Leonel Fernández. Leonel Fernández. Está definida ella. Gracias. Hola. La encuesta presidencial para el 24. ¿En quién está pensando votar? En ninguno todavía. Todavía ninguno. Gracias. ¿Y el comandante? Para el 24, ¿con quién? ¿Con quién? Para el 24 de qué. Para candidato presidencial. Luis Abinadel. Gracias. El que le da es... Azul. La juventud. Azul. ¿Y el amigo? ¿Le podemos hacer una pregunta? No. Gracias. ¿Usted cree en las segundas oportunidades? Yo veo que a la segunda votan con Abinadel. Ya está todo dicho. Oye. En la segunda se va con Luis. ¿Pero quién es la primera? Con Abinadel. Ah, pero ya está declarada. Y es por los callejones que hacen la encuesta. No, y ustedes no votan. ¿Ustedes votan? No, me voy a votar. No. No, yo no voy a votar. Gracias. 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 No, yo no voy a votar. Está muy malo. No, yo no voy a votar. 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 Ay, mi madre. ¡Je je je je! ¡Je je je je! ¡Je je 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 je! ¡Je je 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 de daño contaminando lo tan lo tan resolviendo ok porque lo primero que tenemos que ser lo somos nosotros pero la gente aquí no hace mucho pero también lo encargado de esa parte tienen también que tienen que trabajar si quiere alguna otra pregunta no 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 sólo eso pero la pregunta inicial era cuál era el candidato usted me dice que todavía todavía no estamos muy claro con el perfecto no hay tiempo no el dominio ya lo agarrabo allí pero todo el tiempo creemos que tenemos que tener esperanza y seguir creyendo que pueden haber mejores por eso que se votan cada cuatro años es como una nueva oportunidad la pregunta para el 24 candidato presidencial para ti louis abinader ella sigue con louis el caballero para el 24 a nivel presidencial con quien te va todavía gracias no con este ok ok bien y por aquí con el permiso estamos haciendo la encuesta presidencial en quien están pensando para el 24 luis leonel abel yadira ramfi todos los que han pasado han dejado la misma experiencia pero como antes de que lo ha hecho un poco mejor ok es posible gracias y el amigo luis abinader gracias para el 24 candidato presidencial en quien está pensando en este momento ay yo no sé no lo sabe luis abel yadira leonel ninguno ok gracias seguimos aquí para el 24 candidato presidencial luis abinader la amiga no dice nadie el caballero leonel fernández muchas gracias y el amigo que dice para el 24 candidato presidencial lo que nos vamos a ver es que ahora tengo nación todavía todavía luis leonel me dio y por aquí que dice la encuesta presidencial para el 24 en quien está pensando leonel leonel fernández tú votarías por él si tuviera vivo ok así dijo un señor allí también que por peña que va y el amigo y el caballero en los años 80 y el caballero que dice para el 24 candidato presidencial no gracias vámonos por aquí entonces a ver para el 24 candidato presidencial candidato presidencial para 24 leonel fernández gracias no pero no me mate el gallo en la funda como como dicen por ahí seguimos aquí en capotillo en el barrio capotillo preguntando a los ciudadanos candidato presidencial para el 24 leonel fernández reinas se va usted y el amigo acá luis abinader luis abinader leonel luis bien seguimos y la amiga que dice y los transportistas que dicen leonel la encuesta presidencial en el 24 candidato para ustedes bueno para mí leonel fernández leonel lo está pensando leonel perfecto y el amigo allá no y el empresario no caballero para el 24 candidato presidencial todavía y el joven allá no es mi mujer con quien te vas ay no 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 ya no me la juventud que dice en el 24 con quien si 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 hola activo activo la juventud se ¡Gracias!